Mi oficio de canto Mi amor es el oficio De los que tienen guitarras en el alma Yo tengo mi taller en las estrellas Y mi única herramienta es la garganta Mi oficio de canto es el más lindo Yo puedo hacer jardín de los desiertos Y puedo revivir algo ya muerto Con solo entonar una canción Yo canto siempre mis penas Las de mi amigo también Si mi pueblo tiene penas Entonces yo canto mi copla otra vez Si mi pueblo tiene penas Entonces yo canto mi copla otra vez Nadie debe creer que el cantor Pertenece a un mundo extraño Donde todo es escenario y fantasía El cantor es un hombre más que alta Transitando las calles dos días Sufriendo el sufrimiento de su pueblo Y latiendo también con su alegría Mi oficio de cantor es tan hermoso Que puedo hacer amar a los que odian Y puedo abrir las flores en otoño Con solo entonar una canción Yo canto siempre a mi pueblo Porque en el pueblo es mi voz Si pertenezco yo al pueblo Tan solo del pueblo será mi canción Si pertenezco yo al pueblo Tan solo del pueblo será mi canción Tan solo del pueblo será mi canción Tan solo del pueblo será mi canción